¿Qué tal? Un saludo para todo el auditorio de ADN Informativo de Mx. Platicarles que la Casa Hogar de Adultos Mayores, el juez amaritano, bueno, está pasando por problemas económicos muy fuertes. Hay que recordar que, bueno, desde que inició la pandemia hasta la fecha, pues han caído los donativos. Pero además, cinco de sus integrantes, pues han presentado ya casos de COVID-19. Cuatro se mantienen estables, sin embargo, uno tuvo que ser hospitalizado ya de emergencia y desgraciadamente, pues no tienen recursos para poder cubrir los medicamentos que se le están solicitando para poder darle la atención inmediata a esta persona. Así que, bueno, pues están pidiendo apoyo a la ciudadanía para que puedan, obviamente, aportar recursos para poder pagar estos medicamentos. Así lo señaló Jorge Castillo, quien es el director operativo de este centro, donde se tienen a adultos mayores vulnerables, sobre todo aquellos que están en situación de abandono y también de calle. Escuchemos. Un bancario en donde las personas que puedan apoyar lo pueden hacer. La información la brindamos a través de este número telefónico o en la página de Buen Samaritanos. Ahí damos la información y las personas que pueden apoyar, pues ahí les enviamos los datos y ahí pueden ellos dar su ayuda. Pues mira, ahorita tenemos 38 adultos mayores de población, en los cuales tenemos cuatro personas que diagnosticaron hace 15 días con COVID-19. Y bueno, también si usted quiere apoyarlos, no solamente requieren de medicamentos, también requieren de algunos artículos que se pueden brindar en especie, ya sea para aseo de las instalaciones, aseo personal de cada uno de estos adultos mayores, que son 38 en su momento los que están ahí habitando esta casa hogar. También se puede brindar, por supuesto, alimentación. Hay que recordar que la alimentación de los adultos mayores es muy especial. Hay que mantener balanceada su alimentación. Carnes, frutas, verduras, lo que usted pueda brindar, pues va a ser bien bienvenido. Si usted quiere dar alguna situación de una especie, se puede dar directamente a la casa hogar que está ubicada en la avenida principal número 2362, esquina con Reina Isabel. Es un infraccionamiento vías del Real, a la vuelta de donde se encuentra la gasolinera por el Boulevard Madero. Si lo quiere hacer, si quiere tener más información al respecto, si quiere saber los números de cuenta donde puede usted depostar, bueno, puede hablar directamente al número celular 6672540919 o también puede hacerlo a través de las redes sociales de la casa hogar de Huenza Maritano, donde les va a brindar la atención correspondiente para poder apoyar a esta casa hogar que necesita estos recursos para que los adultos mayores puedan tener mejores condiciones y sobre todo los medicamentos en el caso de los que están pasando por esta terrible enfermedad de COVID-19. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas noches. Gracias. Gracias.